Hola, somos dos maestras, Itziar y Marta, de un cole de Navarra, de Cizur Mayor, de un grupo de segundo de primaria que se llaman Los Rayos. Y nos gustaría que felicitarais a Amaya, que pasado mañana, el 5 de mayo, va a ser su cumpleaños. Y además, aprovechar para felicitar a Lucas, a Isabela, a Miquel y a Ivana, pues también fue su cumple durante el inicio del confinamiento, y nosotras, inmersas en tutoriales de educación a distancia, pues nos olvidamos y nos da muchísima rabia. Entonces, nada, nuestro regalo sois vosotros. Vuestro programa, como el perro y el gato, pues sois geniales, sois divertidos. Además, se aprende mucho con vosotros. Y estoy segura que a partir de ahora vais a tener 22 nuevos fieles oyentes, que son Los Rayos, del Colegio de Camino de Santiago de Cizur Mayor. Muchísimas gracias por el programa, por la felicitación y un abrazo. ¡Qué bonito, qué bonito! Marta y Ciar. Buenas tardes, Marta y Ciar. Hola, buenas tardes. Me sobrecoge, me alegra, me congratula con el mundo que dos personas humanas que se dedican a la enseñanza, pues tengan ese amor real hacia sus pequeños amiguitos. Gracias. ¿Tú quién eres? Porque por las voces nos conozco. Vale, yo soy Marta. Marta. ¿Y Ciar? Y yo soy Ciar. Vale, creo que os pillo la voz ya. ¿Qué edades tienen vuestros chavalotes? Pues entre 6 y 7. Eso. Parecéis una pareja de casados. Habéis dicho una hasta 8 y otra hasta 7. Algunos han cumplido ya 8, pero sí, la mayoría 7. Qué guay, qué guay. Y también tenemos por teléfono a una señora que hoy es... ¿Vosotras sois mamás, Marta y Ciar? No, no. No tenemos la suerte, ¿no? Bueno, pues por el momento no os felicito en este día. Pero vamos, felicito a vuestras madres, estén donde estén, por supuesto. María, ¿estás por ahí, María? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Hola, María. ¿Cuántos años ha cumplido Amaya? Amaya va a cumplir 8. ¿Cuándo? El martes. El martes, ni te casas ni te embarques, pero cumple años Amaya, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. ¿Y está Amaya por ahí? Sí, sí, aquí está. ¿Nos está oyendo? ¿Está con el manos libres? Sí, sí, está un poquito, sí, ha oído, sí. ¿Amaya? Se pone, ¿eh? O sea, con el manos libres no le tengo que pasar el teléfono a ella, ¿vale? Guay, fenomenal. Hola, Amaya. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Has estado haciendo deporte o algo? ¿Qué hablas flojo? Nada. ¿Estás nerviosa? Sí. No pasa nada, si aquí somos todos amigos. Y además, te están escuchando Marta e Iziar, que creo que las conoces de algo. Sí. Las conoces, ¿no? Marta y Iziar, ahí tenéis a vuestra querida Amaya. ¿Qué, Amaya? ¿Nos reconoces la voz o no? Sí. ¿Quién es? ¿Quién soy yo? No, Iziar. ¿No? Marta. Muy bien, lo has acertado. Al segundo intento, no todo el mundo lo conseguiría. Sí, señor. Yo habría tardado por lo menos cinco más. Hombre, he sido muchos meses, ¿eh? Sin vernos. Es verdad. ¿Verdad van a ser dos? Es verdad. También les echaréis de menos a los enanos, ¿no? Marta y Iziar. Alguna vez diréis que a gusto estamos, que no, pero en el fondo yo creo que les echáis mucho de menos. Me imagino que os contarán cosas en las clases y yo qué sé. Bueno, es que es muy divertido estar con estos peques. Es divertidísimo. Qué guay, qué guay. Oye, espérate. Amaya, tengo una personita que también quiero hablar contigo. Nerea, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Nerea. ¿Qué haces, Nerea? ¿Estás en casa? No. ¿No? ¿Te has escapado? No. ¿Dónde estás, Nerea? Estoy en el río. ¿Estás en el río? Lado de casa. Muy bien, hombre, si el río está al lado de casa no pasa nada. Es que hay gente que dice, me he ido al río. Y dice, ha pasado el kilómetro. No, no, hombre, pero hay gente que tiene un río al lado de casa. ¿Quién eres? ¿El papá de Nerea? Sí. Me imaginaba. Tienes nombre, supongo. Ricardo. Esto no es una multiconferencia. Esto ya es una reunión de las Naciones Unidas, ¿eh? Exactamente. O sea, tenemos a Ricardo, que es el padre de Nerea. Nerea, que es compañera de clase de Amaya. Amaya, que está en clase con Marta Isiar. Y Amaya, que es hija de María. ¿Lo he dicho todo bien? Perfecto. Madre de Dios, qué alegría. ¿Os parece, Nerea, que seas tú la que le empieces un cumpleaños feliz a Amaya? Podéis hablar, ¿eh? Nerea, Amaya, Amaya, Nerea, ¿estáis en línea? Hola, Nerea. Hola, Amaya. Hola, Lidlado. Qué conversación tan concreta, ¿eh? Así me parece. Hola, tal, ya está. O sea, los niños nos enseñan mucho, ¿eh? Hay gente que para contar algo se tira una hora y media. O sea, que ya ha sido mucho más concreta. ¿Le cantamos un cumpleaños feliz todos juntos a Amaya? Nerea, Marta, Isiar, María, Ricardo. ¿Os parece? Vale. Vale. ¿Quién empieza? Nerea. Yo creo que Nerea es la que tiene que empezar el cumpleaños feliz. Venga, Nerea, te seguimos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Amaya! ¡Felicidades, Amaya! ¡Amaya! Muchas gracias. Oye, ¿te han regalado algo aparte de mucho cariño y muchos besos? No sé, un dibujo bonito, una bolsa de palomitas vacía, no sé, algo así bonito de estos días. Sí, me han regalado un estuche de maquillaje. Un estuche de maquillaje, pero por favor, qué envidia, qué envidia. A mí me vendría bien para las ojeras. ¿Tienes cosas para las ojeras, Amaya? Sí. ¡Qué chachi! ¿Tú me lo podrías dar a mí cuando se acabe esto, el confinamiento? No sé si quieres engañar, pero no. Sí, me lo va a hacer. Qué bueno, qué rica es. Oye, que os estoy oyendo un poco raro. Te quiero dar las felicitaciones más grandes del mundo, Amaya. Y que se... Está hablando ella allí con su padre, está bien. Y que te damos muchas felicidades. Marta y Ciar. Sí, aquí estamos. Que muchísimas gracias con los rayos y con vuestro camino de Santiago y con todas las maravillas que estáis haciendo. Y sobre todo por querer a vuestros enanos. ¿Puede hablar Amaya un momento? Hombre, Amaya puede hablar todo lo que quiera, si es la dueña del programa ahora mismo. Quiero felicitar también... ¿Pero esto de arriba? A ver, pero que se... Quiero felicitar también a estos compañeros de clase que cumplen estos meses. Y a Nidia, a Iker, a Alejandro e a Iria. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me alegra mucho que te acuerdes de tus compañeros, Amaya. Muy bonito. Pues muchos besos para todos, Marta y Ciar. Gracias. ¡Nerea! ¡Nerea! Adiós, cariño. Gracias, Nerea, mi amor. Un besito. ¡Hola! ¡Adiós! María, madre, gracias, bonita. Felicidades y pasarlo muy bien. Y a Amaya que cumplan muchísimos y te acordarás de forma muy divertida de este cumpleaños. Dice, yo ya estuve un cumpleaños que estuve en casa. Ya está. Besos a todos, familia. Y gracias por vuestro corazoncito. Muchas gracias. Adiós, bonita, adiós. Adiós. Adiós.